bandita clínico futbolense cómo están bienvenidos a un futbolito más miren les muestro el equipo al team que apenas llegó y vamos a enfrentar a puro crack al equipo de maizón glas vente rápido 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 querido hermano ricardo aquí vemos las cuentas para que lo sigan que se va a jugar el día de hoy tú quémate solito échalo mi amigo pues vamos a jugarnos el apoyar el apoyar a la gente nosotros tenemos una óptica enfocada en el deporte entonces queremos llevar a los chavitos que necesiten gogles para seguir practicando este bonito deporte y decidimos aquí con nuestro amigo hacer una apuesta quien pierda hace un donativo para estos chavitos que necesitan los gogles para poder seguir jugando seguramente vamos a ser nosotros y con mucho gusto vamos a pagarlo entonces vamos a intentar tenemos algo ronaldo todo puede pasar excelente muchas gracias por aceptar el reto y espero que sea un buen partido que gane el mejor cuatro tiempos de 10 minutos excelente no y vamos a ir cambiando por favor tengan compasión con prensa enviado de la BARDADADAZAKSí ¡Sí! ¡Dásela! ¡Dásela Pedro! ¡Vámona! ¡No man! ¡Míralos! ¡Buena guerra! ¡Buena guerra! ¡Solo! 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 ¡Se acabó! ¡Dale! ¡Muchas señores! ¡10 minutos, bueno! ¡No, no, no! ¡Dame, dame! ¡Igual! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gamberro! ¡Alte izquierda! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! Solo, pato, solo, tranquilo. ¡No, no, no! ¡Pasa, te pasa, pato! ¡Ya estoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ven a Gary, vete el buen! ¡A solo ahí! ¡Se va, se va! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gamberro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Si llegaba Si llegaba Última, Última Hagan lo que quieran Pato, Pato Si quieres Solo, solo Solo Ole Si Bueno, portero Solo, solo Si, portero Si Solo Solo Si Portero No 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 No